en estas relaciones y que nos permitan entender dónde se hallan ahí aquellas personas más relevantes, aquellas personas que sirven de puentes o aquellas personas que tienen un mayor grado de productividad científica, me va a permitir entender las dinámicas de producción de conocimiento, como lo había dicho, y además inscribirlas en otro tipo de relaciones que tienen que ver con relaciones sociocognitivas o cosas por el estilo. Pero bueno, esos son rollos míos. La cosa va a ser, por lo tanto, va a ser descubrir esas estructuras fundamentales que subyacen a las relaciones. Y eso es una cuestión que vamos a empezar a tratar en este curso, al menos en la primera parte y en la primera unidad. Como ya les dije, el programa es provisorio, se los adjunté, se los acabo de enviar. ¿Y por qué? Porque estoy pensando en tratar de hacer algunos cambios en los módulos 3 y 4, o tal vez solamente en el 4, para indagar en cuestiones más de sociología y de la salud, que podrían ser un poco más pertinentes al desarrollo de este curso y al desarrollo profesional que ustedes tienen. La cuestión estriba en cómo vamos andando, si vamos cumpliendo con los objetivos, cómo van siendo las evaluaciones, cómo ustedes van respondiendo al curso y cómo, además, voy respondiendo yo a sus expectativas en el curso. Pero eso lo vamos a ir conversando en la medida de que se vayan desarrollando las clases. Hoy sí o sí le envío un correo a Caterin. Si nadie se opuso, si ustedes lo lograron conversar en los medios que ustedes utilicen, si nadie se opone, entonces mañana no hacemos clase y vamos a partir desde la próxima semana, los miércoles de 3 y media a 6 y media, teniendo presente que lo más probable es que vamos a hacer un máximo de dos horas formales y una tercera van a ser para cuestiones de reflexión, de dudas, resolución de problemas o cosas por el estilo. No se asusten, no voy a hacer las tres horas. Un ramo de introducción a las ciencias sociales no da para hacer dos horas, tres horas seguidas. Sin embargo, lo más probable es que vamos a ocupar 15, 20 minutos de esa tercera hora para poder resolver algunas cuestiones de carácter más especulativo, más exploratorio, resolver sus propias inquietudes. Además, vamos a tener fijada esta hora del día jueves para quien quiera trabajar, quiera juntarse, quiera conversar sobre el ramo, sobre tal vez algunas dudas que tengan en otros ramos de naturaleza similar, es decir, de las ciencias sociales, porque yo de dientes no sé nada, me escribe, nos juntamos y ocupamos esa hora, esta hora de hoy, de la próxima semana en adelante, la ocupamos en eso. Y en ese espacio tengan la confianza de cualquier cosa, de preguntar, de si quieren conversar, de si quieren desahogarse en cuestiones personales, como no nos conocemos, tal vez mucho más fácil a veces desahogarse con un desconocido que con alguien que conoce o tiene algún grado de intimidad. ¿Por qué lo digo? Porque me ha tocado que en algunos cursos hay estudiantes que se les hace, se les ha hecho muy difícil esta situación pandémica, se les ha hecho muy difícil sobrellevar la carga académica en conjunto con problemas familiares, en conjunto con otro tipo de situaciones de carácter más personal y por lo tanto creo, creo, y esto es una cuestión que yo lo dejo abierto, si es que alguien lo utiliza está muy bien, si alguien no, creo que entablar, poder conversar sobre ese tipo de cosas con alguien que tal vez podríamos decir es un extranjero a su propia comunidad, a veces sirve, sirve para desahogarse y también recibir otros puntos de vista que les pueda hacer más fácil y llevadera la carga que ustedes tienen. Nada, eso, así que siéntanse en libertad de escribirme el correo, yo siempre voy a responder su correo y eso, el jueves si necesitan trabajar de manera un poco más conjunto el jueves y bueno, la tercera hora del día miércoles, la última hora de la jornada de los días miércoles también van a ser para cuestiones más especulativas y generales. Eso, ¿alguna duda respecto a los horarios? Profe, yo tengo una duda, lo que pasa es que el internet anda súper mal y dejó la clase por tramo, entonces no sé si lo dijo, pero este viernes entonces no tendríamos clases. No, este viernes no tenemos clases. Ah, ya, ya, eso era. Muchas gracias. Vale. Ustedes me van a ver de costado, de hecho voy a apagar la cámara porque generalmente cuando expongo necesito pasearme un poco y no me gusta exponer sentado, entonces nada, eso, por si acaso. Y si me ven de costado es porque tengo una doble pantalla y tengo una pantalla grande con la cual utilizo para trabajar. ¿Cómo se presenta esta cuestión? Ah, ahora está. ¿Qué están viendo ahora? ¿Qué están viendo en el fondo de pantalla, cierto? Vale. Con la ciudad. Eso no es Temuco, ¿cierto? No, parece que no. Vale, nosotros nos vamos a enfrentar a una serie de problemas, así lo voy a tratar de abordar este curso. De ir resolviendo preguntas. ¿Por qué? A ver, bueno, no sé si todos vinieron, pero vamos a tratar de ser lo más formalidad que me cuesta, pero bueno, allá vamos. Nosotros, ¿se escucha bien? Sí, profe. Vale, perfecto. Nosotros vamos a intentar abordar un problema que tiene que ver con... que es consustancial a vivir en sociedad. ¿Por qué digo que es consustancial a vivir en sociedad? Porque vamos a explorar sobre algunas definiciones, algunas perspectivas y podríamos aún más decir algunas perspectivas teóricas que nos permiten que se han ido construyendo a lo largo de la historia de la sociedad para precisamente explorar las dinámica, los patrones, las conductas, las relaciones de esa sociedad. El siglo XIX y el siglo XX estuvo marcado por que las ciencias sociales intenta de manera exploratoria, incluso algunos podrían acusar poco científica, vamos a ir un poco más atrás. El siglo XVIII, el siglo XIX, estuvo marcado por que las ciencias sociales, principalmente algunos autores de distintas disciplinas, principalmente filosofía, intenta explorar sobre las definiciones de la sociedad. ¿A qué me refiero con definiciones de la sociedad? Me refiero a la intentona, porque yo voy a... Siempre ustedes van a escuchar algunos juicios de valor respecto a cuestiones de carácter sociológica, porque tengo la costumbre de asumir una perspectiva, desde ya, se lo digo. Si alguien cree que estoy equivocado o a alguien no le gusta mi afirmación, o alguien duda de mi afirmación, podemos conversar. Porque yo señalo que es bastante especulativa una primera etapa de la sociología, porque precisamente nos enfrentamos a un mundo que está viviendo una serie de transformaciones, piensen en el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, está viviendo una serie de transformaciones, y que, como en ciencias sociales, es decir, en la autoobservación que tiene la sociedad sobre sí misma, no habían disciplinas, no habían métodos, no habían formaciones epistémicas, no habían premisas cognitivas sobre las cuales explorar o sobre las cuales construir un relato sobre aquella sociedad. Es decir, nos enfrentamos a una etapa en que las ciencias sociales, marcadas principalmente por la filosofía, tienden a ser especulativa en sus métodos y en sus afirmaciones. ¿A qué me refiero con especulativa? Me refiero a que es una forma de concebir a la sociedad que tiene más que ver con una opinión personal, más que el resultado, más bien, las afirmaciones provenientes de resultados de investigaciones empíricas. Entonces nos vamos a encontrar, en esa etapa temprana de las ciencias sociales y de la sociología, con una cadena de autores que van a ir construyendo un relato sobre la misma sociedad, pero que van a tener la principal deficiencia, o más bien, incluso algunos podríamos decir la oportunidad, de que a partir de reflexiones personales y el estudio histórico de la sociedad, es decir, de fuentes secundarias, de fuentes, incluso de otras referencias, de otros libros que van a marcar la historia de las sociedades, van a intentar, y siempre digo como intentar, especulativamente explorar sobre aquellas dinámicas o aquellos patrones de socialización para describir un estado actual de la situación de la sociedad. De ahí que algunos van a hablar de sociedad de la explotación, algunos van a hablar de una sociedad capitalista, otros van a hablar de una sociedad religiosa, algunos van a hacer la distinción cultura y sociedad, algunos van a intentar señalar las oportunidades que tiene la sociedad en la época moderna o en la temprana época moderna, etcétera, etcétera, etcétera. Desde esa perspectiva, entonces, nos vamos a encontrar frente a un escenario, siglo, insisto, siglo XVII, siglo XVIII, en el cual comienzan los autores a reivindicar a la sociología o a las ciencias sociales y en particular a la sociología, a reivindicarla como una ciencia. Pero una ciencia que va a estar marcada en una etapa, como ya lo señalé, en una etapa temprana por la especulación, pero luego, luego, asume el desafío de que, para constituirse como ciencia, asume la necesidad de construir, en primera instancia, un método, toda ciencia tiene un método, un método que después lo vamos a llamar como método científico, y luego, además, va a intentar dibujar y definir su objeto de estudio. Cuando yo me refiero a objeto de estudio, me estoy refiriendo básicamente a dibujar las fronteras de aquello que yo quiero estudiar, de aquello que yo quiero comprender, de aquello que yo quiero explorar, ¿no? Nuestro objeto de estudio en particular, en este ramo, va a ser la sociedad. Objeto de estudio que puede, que tiene la dificultad de ser lo suficientemente abstracto para no verlo, para no tocarlo y, por lo tanto, para no medirlo, pero al mismo tiempo, es lo suficientemente concreto para entender que la sociedad tiene un peso sobre aquello que supuestamente integran esa sociedad, que son individuos particulares, particulares, específicos y complejos, ¿no? Esa es una primera cuestión que me gustaría señalar. Nos vamos a enfrentar en la primera etapa, siempre nos vamos a concentrar, al menos en las primeras clases, en esa primera etapa, de intentar definir una sociología e intentar señalar cuáles son aquellos elementos que definen el estado actual o, más bien, un estado particular de la sociedad. Y con un estado particular de la sociedad es intentar comprenderla y caracterizarla en términos contingentes. ¿A quién me refiero con términos contingentes? En términos de una época determinada, en un espacio, en una temporalidad y en un espacio determinado. Y, por lo tanto, el desafío va a ser el ejercicio, la articulación entre un espacio abstracto, conceptual, teórico, profundamente teórico, en el cual la sociología y las ciencias sociales van a estar definidas por ciertos elementos que van a ser constitutivos de esa ciencia social, en este caso la sociología, y al mismo tiempo vamos a intentar hacer los puentes entre esas cuestiones de carácter abstracto, de carácter metodológico, que son arquitecturas conceptuales que vamos a utilizar como herramientas, tal como un constructor utiliza el martillo, para luego hacer los puentes y bajar hacia el mundo empírico y fáctico, ese mundo en el cual nos encontramos, nos rodeamos, lo observamos, y al cual podríamos decir básicamente que nos enfrentamos. Y alguien podría decir por ahí, algún filósofo podría decir estamos arrojados a él. Por favor, yo les voy a pedir, ¿por qué ellos siguen conversando? Ya, córtala. Ustedes son amigas, Katherine y Gabriela, ¿no? Yo les voy a ir, a ver, yo de repente me voy, hablo y hablo y hablo y por lo tanto yo voy a pedir que ustedes me interrumpan y en cualquier caso me vayan haciendo las preguntas que les vayan apareciendo. Mis diapositivas, no sé si les van a servir mucho, igual siempre se las voy a estar adjuntando, porque básicamente son elementos dispersos, son preguntas, pero no tienen una información, no tienen mucho texto de la cual ustedes pueden extraer información. Pero yo les voy a solicitar, y para que no se relajen en el curso, porque pese a que sea de las ciencias sociales, espero que no se relajen en este curso, voy a estar constantemente enviándoles documentos. Generalmente envío libros y de esos libros no hay que leerlos completos, hay que leer un capítulo, dos capítulos, que más o menos son 30 páginas, 20 páginas, y sobre eso vamos a ir construyendo colectivamente las definiciones que nos van a permitir avanzar en el curso. Eso significa, sí, que ustedes pongan el esfuerzo de poder ir leyendo sistemáticamente la literatura que yo les voy a ir enviando a través de los correos y además, y además, y eso es una cuestión que quiero que quede claro, esa manera de trabajar, es decir, que ustedes vayan leyendo sistemáticamente, les va a permitir enfrentar las evaluaciones de manera más positiva. ¿Por qué lo digo? Porque me toca que algunos estudiantes no van leyendo sistemáticamente la literatura, se enfrentan a la evaluación que todavía, o sea, yo creo que los primeros van a hacer ensayos y luego van a hacer algunas evaluaciones de manera más específica y me terminan escribiendo como profesor, no puedo sostener todo lo que quiero escribir porque en realidad es tanta la literatura que acumule que no me da, por lo tanto piden más plazo. Frente a eso, yo voy a intentar ser bastante estricto, yo entiendo que hay una situación compleja, hay muchos de ustedes que no lo ha pasado tan bien, que le ha tocado una época, o unos años muy difíciles para enfrentar los primeros años de universidad, valga la redundancia, pero voy a intentar que, más bien, ustedes debiesen intentar en que respetemos los plazos y los tiempos. ¿Por qué lo digo? Porque luego, si nosotros acumulamos, si vamos siendo flexibles, me ha pasado, me he tenido muy mala experiencia, en la cual yo me estreso porque tener que estar teniendo las evaluaciones a cierto plazo, ustedes se estresan porque no están dando con los plazos, etcétera, y es un caos total, ¿no? Frente a eso, yo no voy a ser tan flexible a las evaluaciones, sin embargo, mi premisa es, y esto lo tienen que tener presente, mi premisa es definir las fechas con ustedes, de manera tal que el compromiso sea entregarlo en esa fecha. ¿Y por qué prefiero hacerlo así? Porque si lo hiciera de manera unilateral, generalmente, primero, este es un ramo que no es principal en su formación profesional, y, por lo tanto, muchos lo dejan totalmente de lado, lo dejan al final y no rinden. Y a mí no me interesa eso, me interesa que las evaluaciones no sean tan complejas, pero que ustedes aprendan de qué se trata esto, de la sociología, del desarrollo comunitario, y cómo ciertos elementos, ciertas categorías, ciertos constructos teóricos, no les van a permitir a ustedes desempeñarse de mejor manera en su área profesional. Vale. Por lo tanto, siempre voy a dejar un momento para fijar esas fechas, fijar colectivamente y democráticamente las fechas, pero de esas fechas, una vez definidas en clase, no se mueve, y yo no recibo trabajo atrasado ni nada por el estilo. ¿Vale? ¿Queda claro eso, el mecanismo? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Alguien está en desacuerdo con el intento de definir colectivamente las fechas de evaluación? ¿Alguien le gustaría que fuese un poco más autoritario? No, vale. Seguimos. En esta primera clase no vamos a entrar en materia dura, cruda, de las ciencias sociales. Sin embargo, tuve leyendo algunos apuntes de las respuestas que ustedes me fueron dando, de las poquitas respuestas que pudimos escuchar. Se me vino, se me vino a la cabeza algunas cuestiones que me parece que hay que ir despejando desde ya, ¿y por qué? Porque básicamente lo que siempre nos enfrentamos a la sociología o a las ciencias sociales, desde la ciencia, desde las otras ciencias, nos enfrentamos a ciertas afirmaciones que a veces, a veces, tienden a sesgar y tienden a desfigurar la definición de una ciencia social y la definición de una sociología en particular. En muchas ocasiones incluso podríamos decir que las ciencias duras o las ciencias naturales más bien tienden a deslegitimar o a dudar sobre las ciencias sociales. Es cuestión que a mí me parece bastante bien porque hay que decir que en el campo de las ciencias sociales hay un mundo heterogéneo de profesionales, de académicos, de personas que en muchas ocasiones tributan de las ciencias sociales pero en ningún caso imprimen rigurosidad y profesionalismo al ejercicio de investigar, de esclarecer y de exponer aquellos elementos que se están buscando estudiar. Primero cuando nos vamos, una cuestión que hay que despejar de primera, en primer plano. Bien, los sociólogos o la sociología no solamente se enfrenta al dilema de por qué, por ejemplo, hay personas excluidas en un modelo de desarrollo. Generalmente a los sociólogos nos dicen no, es que ustedes se preocupan de los pobres, de por qué son pobres, cuáles son los factores de la pobreza, ustedes tienen muy buenas relaciones interpersonales porque son sociólogos, nada de eso, nada de eso, nada de eso. Ustedes son todos rojos, son todos comunistas, son todos anarquistas, son todos revolucionarios porque encuentran todo mal, etcétera, 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 etcétera. Nada de eso, nada de eso. La sociología... Para definir la sociología debemos entender, primero, que primero debemos entender el objeto de estudio. El objeto de estudio de una sociología es precisamente, como ya lo usaba antes, es una sociedad. Vale. Podríamos decir incluso una sociedad particular. No todas las sociedades son iguales. Tenemos el caso argentino, donde uno a primera vista, a priori, dice Ah, pero los argentinos no toman mate. Vale. Ah, los chilenos comen su paipilla. Ah, los peruanos son morenos y chicos. Ah, en Bolivia hay mucho indígena, ¿no? Uno asocia a conceptos, prejuicios y afirmaciones, a categorías, a naciones, a conjuntos humanos que viven en un mismo espacio territorial. Ese tipo de cuestiones son clásicas, son clásicas en las afirmaciones a priori para el estudio de la sociedad, pero nos permiten, pero pese a tener una serie de sesgos, que incluso podríamos decir son sesgos de carácter discriminatorio, podríamos decir que sí enuncian algo, enuncian una verdad. Y es que las sociedades tienen particularidades. Cuando yo hablo de que las sociedades tienen particularidades, estoy señalando que no nos enfrentamos a sociedades iguales en ningún caso. Incluso podríamos decir que la sociedad internamente tiene grupos heterogéneos que se vinculan entre sí de manera distinta y que además cada grupo de la sociedad cumple un rol, una función y al mismo tiempo tiene un estatus al interior de esa sociedad. Por lo tanto, cuando hablamos de ese objeto de estudio, primero que hay que tener en cuenta es que tenemos la complejidad real de que para hablar de una sociedad tenemos que hablar de una sociedad, con mayúsculas está una sociedad, porque estamos hablando de las especificidades, podríamos decir, sociales, culturales e históricas, que determinan el estado contingente de un grupo humano en particular. Eso nos acerca a la definición de nuestro objeto, pero podríamos incluso explorar un poco más adentro. Podríamos volver, ya sabemos que sociedades existen en el continente americano, latinoamericano, existen sociedades diversas, sociedades diversas que esa diversidad, en la cual esa diversidad responde a características distintas de cada una de esas sociedades. Podríamos volver a Chile. Nos enfrentamos a Chile. Podríamos decir incluso, vale, yo quiero explorar la sociedad chilena. Mi objetivo es intentar definir qué es aquello que yo supongo, o sea, qué es aquello que yo quiero observar como la sociedad chilena. Y por lo tanto, nos remitimos necesariamente a un espacio territorial. Chile. Chile tiene fronteras. ¿Cierto? Si Chile tiene fronteras, podríamos decir entonces, por lo tanto, yo como sociólogo, si voy a estudiar la sociedad chilena, debiese estudiar todo el conjunto humano que vive al interior del territorio llamado chileno. Si yo voy al norte, me voy a encontrar con un paisaje demográfico y territorial distinto al paisaje que tenemos, por ejemplo, en la isla de Chiloé. Si yo exploro, me quedo un mes, dos meses, incluso podríamos decir, si yo me quedo seis meses en el norte, fácilmente es afirmable que las sociedades y las comunidades del norte chileno podríamos señalar que incluso tienen más similaridad con el sur peruano y con parte de Bolivia que con la cultura o la sociedad del sur chileno. Si yo voy al sur, o sea, si voy al norte, en el norte, por ejemplo, cuando hace como dos años fui a, estuve en San Pedro. En San Pedro, ¿qué era lo que me dijeron? Ten cuidado con las fiestas, con las carretas, porque hay muchas carretas, hay muchas fiestas y hay que tener mucho cuidado. Si yo voy al sur chileno, me dicen, no, ¿sabes qué? Tienes que ir a visitar este parque nacional, este otro parque nacional, tienes que irte por esta carretera, tienes que llevar abrigo, tienes que llevar una parca que sea resistente al agua, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo hice trabajo de campo hace dos años atrás también, hice trabajo de campo en la Araucanía, los paisajes tanto del más al sur de Chile como del norte chileno son totalmente distintos. A mí me tocó hacer trabajo de campo en comunidades indígenas, principalmente, en, particularmente, perdón, particularmente en mujeres rurales de la Araucanía, mapuches, que tienen, están experimentando para producir colectivamente con sus pares, y mejorar el desarrollo de sus propias comunidades a través de su productividad, que son artesanías, pequeña agricultura campesina, etcétera, etcétera, etcétera. El paisaje es totalmente distinto, la dinámica es totalmente distinta. En el norte, ellos están fascinados por los valles, el valle de la luna, por estas lagunas escondidas, etcétera, etcétera. Acá se fascinan, no, acá existe la preocupación porque nos estamos acercando a formas, a paisajes que son mucho más secos y más similares a los del norte que los del sur. En el sur, lo único que quieren, o con qué se fascinan, más bien, es con, podríamos decir, con el cuidado de su propio paisaje. Aquí es lo que estoy, aquí es lo que voy con todos estos elementos dispersos. En que, cuando nosotros exploramos la sociedad, tenemos que tener en cuenta que nosotros no vamos a estudiar los formalismos de esa sociedad. Fácilmente podría yo concluir si es que no, si no tengo la experiencia de haber viajado al norte, de haber viajado al sur y de haber estado en el centro, podría fácilmente, sobre la base de solo fuentes secundarias, es decir, de textos que han escrito otros, podría decir y afirmar la sociedad chilena cumple con estas dinámicas, con estas características y tiene estos patrones de conducta. Si me doy cuenta, ¿y eso por qué? Porque todo lo que estoy señalando y afirmando se encuentra dentro del territorio nacional chileno. Como yo tuve la oportunidad de viajar hacia el norte, hacia el sur y estuve en el centro, ¿qué es lo que ocurre? Es que me doy cuenta que al interior de esa propia sociedad, entre comillas, chilena, existen mundos, sentidos y significados totalmente diversos. son culturas que marcan las dinámicas societales distintas. Los sentidos por el territorio son distintos y las preocupaciones son diversas, incluso en algunos de los casos opuestas. por lo tanto, para definir el objeto de estudio, el primer paso es, y esto es una cuestión que lo señalo de manera personal, es dejar de lado los formalismos categoriales que existen para delimitar cierto tipo de elementos, ¿no? Para caracterizar a dichas comunidades. Una empresa puede señalar públicamente en su misión que lo único que quiere hacer es contribuir al desarrollo de la sociedad y que contribuye a través de su actividad empresarial y que lo que su actividad empresarial hace básicamente sirve al territorio en el cual está inscrita y no inscrita formalmente sino en el espacio donde desenvuelve y despliega sus actividades económicas. Eso es lo formal, eso es lo que dice lo evidente, lo que uno puede buscar y rastrear en la propia definición de esa empresa, en su perfil, por ejemplo, en su perfil empresarial. Sin embargo, si yo voy al territorio donde esta empresa despliega sus capacidades, fácilmente podríamos encontrar una serie de inequidades y de problemas que no solamente son de carácter social y que impactan en el territorio, que impactan en la comunidad y que impacta, además podríamos evidenciar a través de la observación, impacta de manera negativa. El claro ejemplo, nosotros tenemos un problema evidente en la Araucanía que tiene que ver con la actividad forestal y el deterioro de nuestro ecosistema. Podríamos evidenciar, por lo tanto, que pese a todas las afirmaciones positivas e incluso, y esto es una cuestión no menor, incluso de la intención personal del dueño de la empresa, es decir, yo no tengo por qué dudar de los administradores y de los dueños de las empresas cuando dicen que sus actividades son beneficiosas para la sociedad o para la región de la Araucanía. Sin embargo, cuando uno se acerca, realiza el trabajo de campo y observa, por ejemplo, comunidades rurales que están, o pueblos que están siendo dependientes de la actividad económica de una empresa, uno puede notar y observar la serie de contradicciones que van apareciendo y que van emergiendo, ¿no? Y el impacto de ese tipo de actividades, por ejemplo, en este caso, en el caso de la novena región y de la región del Bío Bío, el impacto negativo que han tenido la actividad forestal es de un deterioro, se ha traducido en un deterioro profundo y significativo del ecosistema natural de la novena región de la Araucanía. Tanto es así que incluso tenemos comunidades rurales enteras, conjuntos de personas que no tienen acceso al agua porque todo su territorio está totalmente seco, ¿no? Y eso se ha comprobado que es por la excesiva plantación del monocultivo o del cultivo industrial. Y aquí no... ¿Y por qué estoy señalando este tipo de ejemplos? ¿Por qué? Porque señalo que lo primero hay que despejar los formalismos porque precisamente y aquí no estoy tratando de hacer un juicio político respecto a la situación porque precisamente nosotros nos encontramos a la situación en la cual hay una empresa su dueño dice que su empresa tiene una actividad económica y que esa actividad económica va a servir al desarrollo regional pero cuando uno observa el desarrollo regional lo que uno está viendo es una serie de contradicciones o más bien de problemas de carácter socioeconómico y ambiental que podríamos decir impacta negativamente en el desarrollo de esa región. Yo no tengo por qué dudar de la afirmación del dueño de la empresa y tampoco tengo que dudar o no podría dudar de las afirmaciones que hacen las familias o las comunidades que por ejemplo se han visto desprovistas de un servicio básico como el agua. La cuestión aquí y ahí la cuestión del formalismo tiene que ver con que nosotros no nos podemos quedar con por ejemplo desde la sociología ojo desde la sociología no podemos quedarnos con las definiciones formales de una empresa o de una comunidad no podemos quedarnos con el cumplimiento respecto a las normativas existentes para que una empresa desarrolle su propia actividad no podemos quedarnos tampoco con las opiniones personales que cada uno de los actores involucrados en una situación concreta expone. ¿Por qué lo digo? ¿Y por qué digo que hay que para explorar aquello que uno pudiese definir como sociedad o para seguir aumentando la resolución sobre ese objeto de estudio la sociedad uno debe ir dándose cuenta de que este tipo de cuestiones siempre van a ir apareciendo y que lo formalmente dicho lo inscrito lo legalmente escrito muchas veces no tiene que ver con la realidad concreta de las dinámicas relacionales que se que se despliegan en un espacio territorial que en un tiempo dado. Es una primera cuestión. Entonces eso es lo primero y segundo segundo superamos el formalismo el formalismo de las leyes de los enunciados de las afirmaciones luego lo que hay que superar también es concebir la esta posibilidad que deslizaba muchos de ustedes o algunos de ustedes ayer nosotros ya vamos terminando la clase ¿no? ¿a qué hora termina? 11.40 ¿cierto? 11.50 me quedan 10 minutos uva otro de los elementos que ayer se deslizaba en las afirmaciones y es que precisamente y me quedé pensando un buen rato cuando dos o tres compañeras señalaron algo así como en realidad lo correcto es seguir nuestras propias afirmaciones o pensar de manera independiente pensar de manera ¿cómo decirlo? autónoma pensar como en autónoma tiene una premisa que es consustancial a la vida en sociedad o más bien consustancial a la vida en sociedad tal como nosotros creemos que se vive de mejor manera en una sociedad más bien como se cree que nuestro modelo de organización de vida concibe la sociedad y la premisa ahí que está detrás es que la sociedad está integrada por individuos y si está integrada por individuos entonces cada individuo puede pensarse a sí mismo como independiente como autónomo y como alejado del resto de los individuos es decir yo tengo una distancia física y por lo tanto es una distancia material concreta no especulativa no formal una distancia que me separa respecto el resto o el conjunto de la sociedad la premisa sobre la cual se montan ese tipo de afirmaciones creo que hay que problematizarla porque cuando uno entra a explorar este objeto de estudio e intentar definirlo que es el esfuerzo que se lleva adelante por la primera época de la sociología es decir por los clásicos podríamos decir Durkheim Marx Weber el ejercicio de definición también va a tener que ver con con problematizar reflexionar y tensionar ojo con esto tensionar el sentido común que nos diría que nos diría sentido común que nos diría que la sociedad está compuesta o está integrada por individuos y por lo tanto la unidad básica entre la unidad básica para explorar a la sociedad es explorar al individuo de ahí que aparecen ciencias sociales vinculadas a la psicología o a la psiquis la psiquis que vendría a estar inscrita vendría a ser parte de esa autonomía del individuo podría afirmar con esto termino podría afirmar que el sentido común nos señala o sea el sentido común que tenemos con respecto a la sociedad está marcado por un pensamiento entre comillas liberal que entiende que esa sociedad está articulada o aquello que nosotros conocemos como sociedad para entenderla tenemos que entender al individuo y que por lo tanto nosotros podemos aislar ese individuo y entendiendo ese individuo podemos estar entendiendo a la sociedad y aquí es mi rol de ser el pesado sociólogo de la historia ¿no? yo podría afirmar que todo ese tipo de premisas o presupuestos básicos son problemáticos podríamos incluso ayer se señalaba un ejemplo un ejemplo que era bastante rico para lo que estamos conversando un ermitaño ¿no? en realidad alguien me decía frente a mi pregunta que me decía no en realidad un ermitaño si se puede aislar de la sociedad ¿no? yo me alejo de la sociedad en su conjunto me voy a un cerro o ese cerro en ese cerro no tengo más bienes que que lo que traigo entre comillas lo que traigo puesto vivo de la casa de la pesca no veo a nadie y por lo tanto no mantengo un contacto estrecho no mantengo una conversación no mantengo ningún vínculo con ninguna persona y aquí llevo 10 años viviendo sol aislado de la sociedad un excelente ejemplo que también me dejó pensando yo dije a ver pero si fuese así si si ese ermitaño estuviera en lo correcto si esa persona que se aísla de la sociedad estuviera en lo correcto yo podría fácilmente entrevistarlo y empezar a preguntarle sobre el origen sobre su origen lo más probable es que sea pongamos el ejemplo de que una persona alta blanca de caballera larga por ser un ermitaño que es la figura tradicional que tenemos de un ermitaño genéticamente puede ser descendiente de algún pueblo europeo por ejemplo y cuando si yo tuviese acceso a esa persona yo empezaría primero a observar qué es lo que tiene primera cosa estaría desnudo los ejemplos de ermitaños de hecho busqué ejemplos de ermitaños en Chile todos están vestidos con ropas esto puede sonar un poco ridículo lo que estoy señalando pero todos están vestidos con alguna pilcha con una camisa con una polera da lo mismo pero todos están vestidos segundo todos comen de una manera generalmente tienen artículos o artefactos que le han permitido que los han encontrado botados da lo mismo puede que incluso no tengan no hayan sido entregados no hayan sido comprados en el comercio o no les hayan sido entregados por otras personas pero generalmente tienen platos tienen cucharas tienen cuchillos tienen tenedores tienen un lenguaje se comunican logran dar una entrevista si es ermitaño cumple con estas características si esta persona más bien cumple con todas las características que yo he señalado tuvo una familia tiene una madre tiene un padre tiene un apellido tiene un nombre todas todas estas características que yo les he señalado incluso el nombre que es muy declarativo son elementos que responden a la vida en sociedad el artefacto fue creado por personas fue diseñado por un ingeniero fue producido por trabajadores y y en la empresa en la que le hicieron es dueño una persona un empresario profesor dale me interrumpo pero entonces quiere decir que realmente nunca nos podemos apartar de la sociedad o que realmente nos sentimos apartados de ella cuando realmente seguimos siendo parte de alguna manera porque la vida actual no nos permite ligarnos completamente debido a los insumos que cada uno posee para allá voy para allá voy no sé si logro lo voy a lograr afirmar lo que tú señalas pero lo único que yo quiero problematizar con lo que estoy señalando que bueno que hayas intervenido ¿cómo te llamas? Nicolás 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 lo que yo quiero problematizar es que incluso en los casos extremos en el caso extremo que nosotros en los ejemplos extremos que nosotros podemos ubicar en el espacio en el tiempo en nuestra historia como sociedad y que uno de los casos más extremos aquella persona que racionalmente o incluso no racionalmente intenta aislarse la sociedad yo podría decir que esa persona es producto de contingencias sociales de relaciones sociales que incluso pueden haber sido de su pasado pero que lo determina si esa persona logra comunicarse por ejemplo ¿qué significa eso? ¿que alguna vez o que pertenece a alguna sociedad? que tuvo que haber aprendido justamente que tuvo que haber aprendido en una cultura o en una sociedad específica tuvo que haber aprendido una forma de comunicación que tuvo que por lo tanto tuvo interacción con otras personas que por lo tanto tiene un lenguaje específico puede ser un idioma específico puede ser inglés español francés alemán que se yo el solo hecho acto nada natural ojo con lo que estoy diciendo nada natural de comunicarse es un acto social si no ¿para qué me comunico? entonces podríamos o sea no sé perdón por interrumpir de nuevo pero tal solo que realmente los ermitaños no son personas que se alejan o se apartan o se excluyen de la distra sociedad sino que se dejan como una esquina de un lado pero siguen siendo parte de esto mismo no sé si me entender me imaginé como si la sociedad fuese una especie de un tipo de figura cualquiera y todas las personas que convivimos diariamente con otras personas ya sea amigos familia extraños incluso durante nuestra vida cotidiana estamos en el centro de dichas figuras y entonces dichos ermitaños están a los costados de esto porque a pesar de que no mantienen contacto común con otras personas siguen teniendo lenguaje siguen teniendo artefactos que nosotros usamos diariamente o sea que realmente nunca podemos abortarnos o desligarnos de la sociedad si mira entiendo el ejemplo voy a mostrar un ejemplo en la próxima clase que intento modelar relaciones voy a vamos a poner voy a mostrar dos o tres ejemplos los cuales incluso uno puede observar aquello que tú estás señalando es decir personas que están menos conectadas a un conjunto pero a lo que yo quiero llegar no es eso todavía no lleguemos a la afirmación de que el ermitaño como caso extremo de que puede ser autónomo y puede aislarse es un o sea es decir es el caso extremo en el cual incluso podemos ver que no puede no puede en ningún momento decirse que es totalmente autónomo o que totalmente se desligó de la sociedad bueno quiero llegar a esa afirmación quiero 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 que piensen en definitiva el peso el peso solamente en eso quiero que que cerramos con eso quiero que reflexionen sobre el peso de vivir en sociedad más bien yo diría no sé si es el peso como una carga negativa ojo con eso sino como la naturaleza misma de el ser humano el ser humano que convive que no existe algo así como un ser humano que pueda ser pensado incluso en su origen fuera de la convivencia con otros y que la que esa convivencia que esas relaciones no son relaciones concretas muchas veces muchas veces la mayoría de los casos no son relaciones concretas observables y directas sino que son elementos mucho más abstractos que pareciese ser que se que son mucho más invisibles pero que al mismo tiempo suponen precisamente una determinación explícita sobre nuestros modos de vida eso quiere decir que al menos ustedes se han podido comunicar tal vez no se comunican con todos sus compañeros en ningún caso lo más probable es que hay algunas personas que le caiga mal el otro que se junten con un grupo más que con otro etcétera etcétera pero sin embargo pero sin embargo tienen referencias al resto conocen al resto y podríamos y podríamos incluso profundizar la mirada puede haber determinaciones es decir por ejemplo el lenguaje español el idioma español ustedes hablan español que es el medio por el cual ustedes se comunican que ni siquiera fue pensado meditado dibujado formalmente por una persona que ustedes conozcan directamente ustedes hablan español porque hablan español porque se formaron una familia que habla español ustedes comen por ejemplo una una sopa un guiso un guiso ustedes van a no van los utensilios que van a utilizar no son en el cuchillo no son en el tenedor van a ser la cuchara el guiso lo van a servir en un plato hondo son artefactos construidos por alguien son formas de conductas que evolutivamente se han asentado por ser más efectivas nadie nos dice que tengamos que no podamos por ejemplo por ejemplo como como antes el guiso no comerlo con cuchara sino que es servírselo directamente en la boca hay costumbres hay patrones patrones que nosotros reproducimos que nos permiten convivir en sociedad y que no hemos que no han sido adquiridos por tener una relación directa con algo así como un creador de aquellas conductas o aquellos patrones o aquellos artefactos ¿me van siguiendo el hilo? es decir hay elementos mucho más abstractos atemporales atemporales que no tienen una temporalidad específica que están impresos podríamos decirlo fácilmente sin dificultad a equivocarnos están impresos nuestros cuerpos caminamos de forma erguida es un proceso evolutivo pero eso también se enseña se corrige la sociedad y con esto finalizo la sociedad se parece más o sea para seguir explorando intentar definir aquello que nosotros vamos a definir como sociedad se parece mucho más a una articulación de elementos de distinta naturaleza que determinan al conjunto o algo así como que determinan a la sociedad la sociedad en sí misma no determina nada más bien son una articulación de elementos complejos puedan ser artefactos personas estados instituciones etcétera etcétera que pareciese ser que van definiendo a una sociedad que nos permiten explorarla que nos permiten comprenderla entenderla esos elementos que son mucho más abstractos son los elementos que pareciese ser que en primera instancia hay que esclarecer para luego entrar a definiciones de una sociedad en términos fácticos es decir de una sociedad concreta de una sociedad determinada como por ejemplo no sé los pueblos originarios en Chile como el Chile central como la cultura campesina chilena etcétera 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 no eso 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 dudas consultas opiniones se va entendiendo gracias Cristófer alguien chiquillos por favor opiniones si profe se va entendiendo pero al final igual es todo súper subjetivo porque depende de cómo nosotros definamos sociedad es lo mismo que la cultura que veíamos el semestre pasado en antropología ya dudo de lo que les hayan enseñado no mentira de que cultura era todo o sea desde la forma en que comemos en que hablamos en que caminamos no solamente se reduce a costumbre o baile típico de algún país o cosas así ya vale yo yo voy a intentar voy a intentar esto estoy tratando de construir desde a poquitito el objeto primero ese es nuestro primer objetivo construir el objeto y tal vez lleguemos a una definición que no sea la que a mí me parezca pero es la que más convence ojo y por eso necesito que ustedes vayan interviniendo pero no me gusta hay una cuestión que no me gusta que cuando cuando definamos sociedad por ejemplo o definamos cuestiones como cultura o como estado siempre terminar diciéndonos que en realidad es todo y y ojo que a mí me formaron así a mí me formaron así como igual que ustedes no la cultura en realidad es una cuestión que está en todos lados pero ojo que si nosotros creemos o sea primero y esto vale muchas gracias por tu intervención ojo que si nosotros creemos o queremos defender la idea de que las ciencias sociales son ciencias al menos tenemos que construir definir y articular constructos teóricos precisos que al menos nos permitan intentar definir de manera objetiva nuestro objeto de estudio ese es como el primer paso y en ese sentido vamos a intentar o la perspectiva que yo voy a intentar asumir para que vamos entrando en materia va a ser una perspectiva un tanto positivista es decir que va a entender a la sociedad como un objeto en sí mismo y que por lo tanto puede ser describible medible observable y comprensible y que no solamente y que no va a estar determinada por la subjetividad de quien de las opiniones distintas de cada de cada persona con respecto a la sociedad ese es un plano del análisis y es uno de los planos más importantes para la sociología es decir que están pensando aquellos que están viviendo en una sociedad específica estoy totalmente de acuerdo con eso pero creo que el desafío va a estar también por además de integrar estos elementos subjetivos intentar articularlos en una dimensión categorial que nos permita responder a la definición de una sociedad de manera un poco más objetiva que supere la visión particular y específica de grupos de personas que están conviviendo en un mismo territorio o en un mismo espacio es un desafío no sé si lo vamos a cumplir si no lo vamos a cumplir pero a mí me parece y es la premisa que yo voy a tratar de utilizar de que aquello que que la sociedad primero es un objeto en sí mismo que no depende de sus unidades básicas entre comillas que serían los individuos y que es un objeto que por lo tanto si es un objeto en sí mismo es estudiable y es observable de manera objetiva y con esto te pongo un ejemplo y con esto termino ¿no? podríamos decir que las sociedades capitalistas no producen diferencias de clase o más bien desigualdades de clase todo pareciese decir toda la evidencia empírica pudiese pareciese afirmar que sí es verdad las sociedades capitalistas producen inequidades socioeconómicas llegar a ese tipo de afirmaciones o por ejemplo la existencia de clases sociales la existencia de clases sociales no va a depender de la opinión mía o de la Vale o del Christopher o del Nicolás la cuestión ahí es preguntarse ¿existen las clases sociales? ese tipo de cuestiones vamos a intentar ir explorando y vamos a ir construyéndolas colectivamente yo espero hoy día hoy día o mañana estoy un poco ocupado hoy día enviarle un primer texto de John Elster que se llama tuercas y tornillos se los voy a enviar en pdf y ese texto van a leer el prólogo y el primer capítulo y ese texto es muy introductorio nos va a permitir situar una primera mirada con respecto a la sociología no es un manual por lo tanto tienen que entender que es la posición de John Elster un teórico de la sociología pero nos va a permitir ir problematizando algunas cuestiones que es lo que a mí me interesa preguntas dudas muchas gracias por la intervención vale te va haciendo sentido o no te va haciendo sentido lo que le señalaba al último si profe si entrete igual porque en en antropología repito lo veíamos como un todo y tratar de encerrar la el concepto de sociedad a algo volverlo más objetivo se me hace entrete eso excelente excelente a mí cual si porque si no después vamos a terminar diciendo como no la sociedad es todo y eso no dice nada pero bueno hay algunos que es que terminan concluyendo ese tipo de cosas chiquillos ya se van retirando varios sé que estoy un poco pasado alguien tiene preguntas dudas no no voy a reflexionar un poco más sobre lo de ermitaño que me va dando vuelta porque si si un mensaje del concepto de civilización es que se vienen es que el ejemplo de ermitaño está muy bueno porque nos permite precisamente explorar sobre aquellas condiciones objetivas que determinan a algo así como el individuo y también nos permite problematizar si es que ese individuo realmente tiene algo así como entre comillas autonomía ¿no? que es una cuestión que es un debate en la sociología mi afirmación mi apuesta es porque no es decir siempre somos constructos o estamos determinados por nuestros medios o por nuestras relaciones o por nuestras experiencias ¿no? y por lo tanto siempre somos algo así como estamos impresos en nuestros cuerpos por la sociedad y la sociedad asume una forma específica en un momento determinado es decir tenemos por ejemplo hoy en día tenemos una sociedad desigual orientada a la productividad al éxito y lo que ha provocado fenómenos como el estrés el cansancio el agobio la ansiedad etcétera ese tipo de cuestiones nos imprimen nuestros cuerpos nos imprimen nuestras subjetividades pero eso es objetivo esa impresión ese imprimir ese signar ese marcar nuestros cuerpos es algo muy objetivo ¿no? bueno pero eso eso vamos a seguir tratando de explorar y desenmarañar algunos de los elementos que vamos a situar en las próximas clases vamos a ir poco a poco lentamente pero para eso les pediría profe ¿puedo agregar alguna cosa? dale que mientras usted hablaba de este tema sobre la sociedad pensaba que en realidad lo mismo que indican los ermitaños en sí no se aparten de la sociedad porque estaba recordando hace poco que había visto una noticia en que un mismo ermitaño ya 20 años viviendo en las montañas y aún así él estaba enterado sobre lo que sucedía actualmente con este tema de la pandemia con el tema de las vacunas y a la vez él indicó que se quería ir a vacunar ni siquiera porque estuviera solo o por si llegara el virus sino que por estar preveniendo este tema del virus si me hace ruido lo que está mencionando usted en sí un ermitaño no es que se aleje de la de la sociedad sino que se aleja de la civilización en sí y claro incluso podríamos decir algo muy similar a lo que tú señalas es algo así como incluso es posible que se aleje pero no se desconecta ¿se entiende? sí podría alejarse en la intensidad de estar involucrado en las dinámicas societales cotidianas por ejemplo no tiene que ir a trabajar no tiene que ir a estudiar no tiene no cría hijos no está casado no cumple con ciertos patrones con ciertas normas culturales que se han ido normalizando en nuestras sociedades pero no podríamos decir que es un hombre que está aislado completamente la sociedad y dudaría que existiese alguien que estuviese totalmente aislado desconectado de la sociedad sin ningún tipo de interacción porque incluso aunque esté aislado sin conversación directa está determinado por cuestiones culturales comunicacionales y por lo tanto sociales ¿no? pero eso bueno eso es lo que vamos a ir entrándole por ahora para ir entendiendo y ir definiendo ir acercándonos a una definición de sociedad vale chiquillos nos vemos no le quito más tiempo le robé como 10 minutos 15 minutos nos vemos el miércoles recuerden eso nos vemos el miércoles a las 3 y media yo le voy a escribir a Katherine para formalizar esto con la dirección de su carrera y nada les voy a enviar el texto de John Elster lo voy a tratar de hacer ahora o después y espero que lo puedan leer ¿no? puedan traer leído el miércoles son 7 páginas creo que el prólogo y el primer capítulo son un poco más pero no son muchas páginas y ese libro lo van a utilizar para la primera evaluación además les sirve para eso eso chiquillos que estén muy bien muchas gracias por su asistencia nos vemos el próximo miércoles cualquier duda cualquier consulta se la guardan así no les robo más tiempo y se me la hacen el día miércoles ¿vale? un abrazo a todas y todos nos vemos profe que te vayan profe que te vayan profe buenas semanas chao profe chao